Creo que se ha dado un tremendo paso en lo que tiene que ver justamente en eliminar de la educación chilena, el lucro, el copago y la selección. Esta es una instancia importante, quizás no estaremos de acuerdo en alguna forma de esta ley, ya porque ya dejó de ser proyecto, pero creo que ha sido un tremendo aporte a cambiar la arquitectura de nuestra educación pública. Y en ese sentido, esto, más sumado a la connotación que se le ha dado a través de varios proyectos en la educación parvularia, en darle más facultad al Ministerio de Educación respecto a la fiscalización o a la creación de nuevos jardines infantiles, a lo que tiene que ver la creación de la superintendencia de educación parvularia, a lo que tiene que ver la subsecretaría de la educación parvularia, a lo que tiene que ver la tremenda inversión que se comienza ya a partir de este año también en infraestructura y en tecnología. Me parece que esto, sumado a lo que ya habíamos, a esta gran reforma educacional y a lo que se viene, que es la carrera docente, estamos ubicando a la educación y la educación en un sitial relevante e importante para el desarrollo de nuestro país.